DOG LIFE y el sol es el más puro poso su cosa y la bachó es el sudor yo desde el centro le rata la balanza no se en el futuro porque rompe la balanza si los amos puro se lo quiten y la balanza tú de su confianza les se puede ser pelada hoy voy a tocar en las semillas del sudor para empezar en una sombra cada de crudo porque en la economización cuando es muy crudo hoy somos el tiempo para que decidimos de su futuro este ritmo es un final su futuro al fin el 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 Yo, 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 lo que el amigo me muestra en el fin de aire Con el rap de hacer los 10 de cada salto Es mi mente que yo soy un cobarde Que sabe por qué se puede pasar y los que pido a Buenos Aires Sabes mi hermano hermano cuando te confío La realidad llorada lo tiene desde el corazón Manos arriba, mirando y tu famo lindo Y lo que soy yo acá arriba es una revelación Oh, lo que es mi amor, mi amor, mi amor Y mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Y mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Son el stinkso, Coronavos, Enけて spent a los 10 de HLM Y solo menos en el barrio En el marzo del mundo con surfute Para mi soñigo que entero esta cruz Soñigo de ser, hermano, que te va a dar la cruz Este maripón, se fuera consiguero Porque él entraba a las piernas con la celuz Oh, soy un hombre en la plaza A youtube para entrar con la plaza Y absoluto su necesidad y habilidad Y no Karen lo tengo , no tengo ni una notime Bueno, vamos! No me gusta hacer un agradecimiento. Sabe a vosotros que eres muy inteligente. Me encanta cuando tienes rapea para la gente. Vos me decís que soy un delincuente. Pero yo le decís vos soy el máximo por el ponente. Yo soy ponente, yo soy muy potente. Yo tengo la ruta que nunca me está ponente. Hombre, me he pensado. Eres un tapado. Para mí, un tonto saco. Me rapeamos las patas, yo rapeo de frente. Era un trago a la que se te daba la frente. No podes irte muy inteligente. No olvides ir a buscarse, yo olvides ir a buscarlo fuerte. Me va a buscarlo fuerte. Acobes de más gratis, no olvides de fuerte. Yo me va a poner el otro lado. Yo me voy a buscar un peor en el peor. Me voy a buscar un peor en el peor. Vuelve el aplauso. Para mí, me va a buscar el aplauso de frente. Última alcalde, un A, Gonzalo. A, A, O. Hey, yo. Un soquí que lo que soy de la actividad de México es un favorito. Sabes lo que te digo es que yo tengo crítico en ciencia. Yo no soy de la actividad de México. Que gana en su zona, pero con el peor en el otro provincia. La poesía es la que conviene contigo. Yo soy mi juez, mi criminal y mi testigo. Sí, yo acá vine con mi abecido. Pero mi solitud en el alcance bajo el colegio. Yo soy de la actividad de México. No dirío la justicia. No ha sido lo que digo es que el sitio de la lucha de arriba. Mujeres no soy delicto que el tren se ha informado. Porque me quieren hacer los seres que la tengo para hacer justicia. Yo me iba a poner la actividad de mi pobrecía. Me voy a hacer un líder en una perotía. Y si quisiera lo mataría con esas otras líneas. Me requitaría la paz. Ya no puedo poder llevar aquí. No, 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 no. Me voy a hacer un líder en la esta vida. Y no las labores en la misma. Sabiendo que partas en mi nivel de esa prosciva. Venirte acá buscar mi fuerte. Para suerte. Me voy a hacer juntos. Me tenemos una visión vacía. Te voy a decir. Te voy a pasar nunca a suerte. Me voy a ir de acá a buscar su muerte. Pero acá te vas a un ser inerte. Porque el mensaje para ser valiente para siempre tiempo. ¿O qué? ¿O qué? ¿Por qué? Muy bien Estamos listos hermanos Saben como son las regras La gente está con nosotros Vamos a contar A la cuenta de 5 3 1 Tenemos Réplica Arregla Un live Un minuto Oh 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 Muy bien Oh Bien lo dije Chau Chau A cada unico y con un extraño me ha cumplido Y más dueño que pido con él Saben que no soy un deduquito Si se me canso en el patro de saco Que lo puedo en el patro de saco Que lo puedo en el patro de saco Chau Chau La felicidad De mi hacer si ya se esconde Yo estoy mudeando de cómo, cuándo y dónde Te voy a improvisar Que hay que hacerse esconde Chau Chau Voy a hacer que te marcha Y que duela Con tu nombre Chau Chau La chaza se da para más Chame 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 ¡Mucho amor! Yo me pido un chaco, yo, porque la marcha no yo estoy como anciano Me pide show, me pide show, yo, 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 yo A mí me está oscuro Yo te he creado, yo soy un escenario Trabajo en la red, me se cuanta mucho diccionario Yo te he creado, me he creado, me he creado, me he creado Te he creado, me he creado, me he creado, me he creado Me he creado, me he creado, me he creado Si yo tengo la calidad, yo aquí con la tercera de la suyo Me viene el tiempo, cuando me llagas No puedo ir, mi hermano, porque yo tengo calidad Yo lo voy a encontrar, si no siguen en el actualidad Yo, yo, no siguen en la realidad Este ha recordado en el propio inicialidad Yo toco tanto mío, yo me quedo en tu tiempo Por el tiempo, por el tiempo, por el tiempo, por el tiempo Muy bien, muy bien Muy bien, que el aplauso seamos emocionados en la réplica Fuerte el aplauso, hermano Muy bien Ahora sí, vamos a ver Cuarto Cuando lo vuelva el jurado, vamos a llegar a este centrado A la cuenda de 5 3 1 Se nos lleva 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 6 7 7 7 8 9 9 9 9